...complementaria, el auxiliar del pato al faro Héctor Noriega Palmer, intensidad con la misma con la que terminaron el primer tiempo avasallando a su rival, así quiere que comiencen al menos, les digo 15 o 20 minutos, quiero que corran así de intenso. Gabriela Valenzuela que buscaba escaparse, su primer gol en la Liga MX, Femenil se lo marcó al Toluca, precisamente el centro que ve elevado, arriba quien, la peina en el primer palo, remate gol. Gol, gol de las Chivas, gol con el sello de Adrián Iturbide, apareció Bolli, trabajando perfecto la táctica, fija el Guadalajara, el servicio va al primer palo, el esférico va peinado, y en el área chica de cabeza la manda para la jaula, el 2 a 0 al 49, la peinó González, la mandó al fondo Iturbide, ahí está Lozano, sácala, pero del fondo, 2 a 0 antes del 50, había empezado agresivo el Guadalajara y no tardó en pegar otra vez. El segundo gol con la camiseta del Guadalajara, de Bolli, de Adrián Iturbide, que tiene la posibilidad de arrancar y que bueno, es letal, no perdona. Muy bien la jugada prefabricada, ¿no? Es ensayada, trabajada, está claro el balón a primer poste buscando la peinada, y hay una máxima en el fútbol, Yacardi. Dos cabezazos dentro del área, siempre terminan en gol. Sí, sí señor, el aplauso obviamente del cuerpo técnico en la banca, por eso mismo de saber de las jugadas que se trabajan, de las de pizarrón, sabemos que se llevan varios, varios instantes, minutos de los entrenamientos, una y otra.